De noche un niño que encarcelado está Sin cambiar de expresión Deja de respirar No vuelves a cambiar un mundo sobre el cual No tienes el control, por eso sigues ahogándote Abre tus ojos y recordarás una sombra Aunque se hunde en tu interior Esta es tu realidad El dolor que has sentido Su despegada que se convirtiera Con el tiempo En los sentimientos De ser amado y también de amar No, 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 no Estas sentidas mejor Mi luz ha dado la fe Pero hoy no es real Si todo fue De hecho al oposición Me atreverás a ver esta verdad Este sonido es el que escucharé ¿Qué hay en mí? ¿Sería lo absurdo y no cambiaré? Quiero saber Si eres tú quien traeré o esto que no puedo olvidar Te delirás de mí Si fuiste tú No estaré por fin a la fin Mi virgo al noca dentro Estoy roto Pero hay donde Acerco al final Aunque esté roto ya mi corazón Volta a mi volcón Ese cuerpo aquí Que se oxida y se oxidará Despégame Lucha con mi don De esta forma te podré aceptar Es así En nuestro ser nuevo Mi ritual es este atardecer